Hola, hola chicos Bienvenidos a Angelux y Mari Bueno chicos, hoy os traemos como prometimos P.K.XD Habéis dado tanto like Y si le das muchísimos like a este vídeo Seguiremos con P.K.XD Claro, claro, lógicamente Pero necesitamos vuestro apoyo, eh Bueno, vamos a entrar ya en materia Aquí estamos Para que no vio el primer capítulo que hicimos fue crear El usuario de Angelux Y mirad, ahora estoy yo al lado, eh Si ha teletransportado a mi No me dejan paz Hago un servidor de P.K.XD Y viene corriendo Y ya estoy ahí al lado de Angelux Estamos delante de su casa Mirad el pet, primer pet que me ha tocado Perro, me tocó perro Como un glotón Oye, está muy chuli ese perro, ¿no? Es un perrito glotón Bueno, pues vamos a ver que me ha tocado a mi, ¿no? Vamos a ir allá, en el capítulo anterior tuvimos que esperar Teníamos que esperar como 24 horas, ¿no, Angel? O sea que ya podemos ver Es ahí, en el... Aquí, aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué te toca? Le doy aquí, ¿no? Sí, a ver, quita ese árbol ahí que no se ve Ay, abrí Venga ¿Eh, le vamos a abrir? Primer pet ángel, eh Primer pet ángel ¿Quién le va a tocar? ¿Quién le va a tocar? Vamos a ver Será un gato, yo creo que va a ser un gato Ya verás Esas bolas parecen las de Pokémon, ¿eh? Sí, sí Las bolas esas de Pokémon Ahora sale un Pikachu de ahí Venga, vamos Venga, ábrite Hazle click otra vez Me parece que te iba a hacer un click Ahora Ahora ¡Gato! Un gato como un figón Un figón Te tocó un figón Me ha tocado un gato figón Bueno, ya tengo gato figón ¿Qué tal el gatito? A ver, a ver A ver, a ver ¡Ay, qué bonito es! A ver, que lo veamos Muy pequeñito Bueno, el mío está en nivel 3 ¿Lo veis ahí? Que el de ángel pone uno Y el mío, bueno, el mío no se ve Pero el mío está en nivel 3 Está más crecidito Bueno, bueno, pues dame un paseo Vamos a pasear por la ciudad, Mari Vamos a la ciudad Es que ella conoce más el juego Entonces yo la voy a seguir Bueno, claro, un paseo ayer Vamos a ir a la ciudad Y le vamos a dar de comer Y todas las necesidades que te pide aquí Luego te invito a mi casa, eh Te invito a mi casa Si está vacía tu casa Por eso, te invito Para que me ayudes a decorarla Sí, ah, lo primero Espera, que le voy a dar like a tu casa Espera Like A ver, a ver, a ver Mira, ahí está, dos Ahora tienes que tener dos likes Vete a tu casa ¿Y cómo voy a mi casa? A ver, a ver, a ver Vete para allá No, no entres, no entres, eh ¿Dónde estoy yo? Sí, es que no puedo con esto Madre mía, no se me manejaros mando Ahí, dónde estoy yo A ver Vete, ves que te dice que tienes dos likes Alguien te dio un like Yo te di otro Ah, vale, vale Que lo ponen ahí, ¿no? Sí, sí, sí Y ahí te dicen los visitantes Fíjate Si yo me meto ahora A tu casa Dirás que te aviso A ver, a ver Métete a mi casa Que quiero ver cómo sube Eso de los visitantes Venga A ver, me voy a meter a tu casa Si es que puedo Porque yo también con los mandos Vamos que vamos, eh Es que claro Ella está en tablet Ella está en tablet Ah, sí, mira Ha subido contador de visitantes Pues ya tiene un visitante en tu casa Oye, venga, Mari, va Sal Está vacía, está vacía Sal, que quiero ir con mi gato Y quiero que me enseñe las cosas de la ciudad A ver qué podemos hacer Venga, vamos Vamos al teléfono y a la ciudad ¿Estamos donde es? Sí, aquí el teléfono Y el robot ¿Y el robot? ¿Dónde está el robot? Aquí Perfecto Ya estamos aquí en la ciudad A ver ¿Estamos en la ciudad juntos o no? Bienvenidos A festival de mascotas Este es un momento especial Vale Esto ya todos lo sabemos Perfecto Diviértete en la pista de parkour También tomándote fotos en los murales Con tus mascotas Correcto Y mucho más Ah, te encontrarás con algunas sorpresas Pero dejaré Que tú las descubras Disfruta del evento y pásala bien Like Pues nada Bueno, pues ahí estoy a tu lado Venga ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a uno que dice Pegatina desbloqueada Pegatina desbloqueada Venga, coge la pegatina ¿Cómo la cojo? ¿Con el teléfono? Sí ¿Y dónde está? Creo que será esa Sí Sí Nuevo mensaje leer ahora A ver ¿Quién te manda mensaje? Ah, te dan dinero Recibir el estilo Festival de mascotas Mira, las mascotas andan sueltas Llama a tus amigos y disfruta de las aventuras de esta gran fiesta Practica parkour En globo gigante Personaliza a tu mascota con objetos temáticos Gana nuevas pegatinas Oye, está muy bien Me voy a coger, ¿no? Recibe, recibe Dinerito siempre viene bien Dinerito fresco, ¿no? Clic, 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 ahí Clic en el dinero Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ahora sí, volvemos para atrás Bla, 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 bla Paquetes especiales Aquí te dice todo lo nuevo que ha salido, ¿no? Claro Concurso de cambio de imagen Corrección de errores Bueno, todo lo de la nueva actualización, ¿no? Es esto Todo Vale, perfecto Venga, vamos para atrás Eh... La pegatina, ¿no? La pegatina La pegatina, a ver Creo que es esa, ¿eh? No lo sé Sí Ponle recibir Recibir A ver qué pegatina me han dado Una pegatina de... Verde metálico para el lino Vale Compra una prenda de vestir que cueste 15 gemas o más Vale Vale, pues ya lo sabemos Esto me lo guardo, ¿no? ¿Cómo se guarda? No, ya queda, ya queda Ah, ya queda Vale, vale Ya te queda como en un guardado en tu... Perfecto, bueno, venga, va Vale ¿Dónde me puedes llevar de la ciudad? Yo creo que lo primero que nos vamos a ir es al pet shop Venga, voy contigo ¿No? ¿O qué? Sí, 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 sí Yo te sigo, venga Ven, mira, ven ¿Me sigues o no? Sí, claro A ver Pero no corras tanto Ya me metí en el pet shop Es esa puerta azul ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, chicos No, lo que pasa, chicos Es que jugar en PC No es tan fácil, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver si me puedo meter Venga, venga, venga ¡Ay, por fin! Por fin Vale, tú sígueme, ¿vale? Mira Yo te sigo Mira, aquí ¿Dónde estás? ¿Me ves o no me ves? ¡Holi! Soy esta rubia de aquí Bonísima Esta Aquí compras tu spot Aquí puedes conseguir más pets, ¿vale? Ah, vale Hay de 2.000 De 3.500 Hay unos aquí súper guays Que valen 6.000 ¿Es esto, no? Esto de aquí Sí, claro Ahí te salen más pets Más pets A ver Común Inusual Rara Épica Legendaria Oh, qué amor Y vale 2.000 Vale, un día y cero y cero para abrirse Claro Y si quisiera Pues con ¿Con qué puedo comprar si quiero? Un dinerito Ah, vale, vale Dice que vale 2.000 moneditas Vale, vale Esto nada De momento nada Vale, no podemos No podemos comprar otra pets Así que nos vamos Ven, sígueme ¿Dónde estás? Acabas de pasar por mi lado Justo para el lado contrario No te veo Aquí Ah, vale, vale Ya te veo Ya te veo Sígueme Vente por aquí Ya verás lo que hay aquí Ya verás Mira, aquí Aquí puedes comprar Vale Ahí estoy ¿Ves? Mira, ahí puedes comprar Para beber Para comer Todo esto que hay aquí Es comida Bebida A ver qué hay Vamos a ver Vamos a ver No sé cuánto vale Uh, 5 Recipiente doble Eso es caro Eso es carito Eh, a ver este Recipiente impreso 450 Este también, ¿no? Bueno Carito No sé yo Después vamos a ver qué nos compramos ¿Eh? Porque hay que ver Que solo tienes mil Cuatrocientas Vale, vale Cuatrocientas Hay que comprar cama Ducha Muchas cositas Pues nada, vamos a otro sitio Venga, vamos a otro sitio Mira, ven Vente por el sitio Sígueme Que aquí vamos a por las camas Estas son las camas, ¿no? Camitas, camitas Bonísimas, por cierto A mí me gusta esta rodita de acá arriba ¿Cuál te gusta? Esta La iglú Ah, esta no, ¿no? La iglú La de arriba Esta es la básica Aquella, aquella Esa, esa Esta Uh, pero vale 10 Vale 10 gemas, ¿no? 10 gemas, 10 gemas Uh, madre mía, qué cara A ver esta, ¿cómo es? La más Esa es capaz de ser la más baratita Sí, sí Ciertas monedas Sí Ciertas monedas Eh, a ver esta otra Ay, de mil Y bueno Sí, esa es la más baratita 10 gemas Bueno Bueno Y ahora, claro Mira, mira, mira A ver, venga, te sigo Vamos Duchas, duchas Duchitas, aquí Aquí Esas son las duchas, ¿vale? A ver cuál te... Estas son las duchas Sí, claro Te va a pedir todas esas cosas Comer Mira, ahora mismo el mío me está pidiendo comer Bañera grande ¿Veis? Te lo pide comer ¿Esto yo te pide algo? A mí Oye, te está pidiendo comer ¿Eso? ¿Eso qué es? Eso es para agarrarlo Ah, vale, vale, vale Eso no Vale, vale Eh, lo que tienes que hacer es llevarlo a comer ¿Ves que te tiene ahí como un cacharrito? ¿Esto? Lila ¿Y dónde lo llevo a comer? Sí, aquí mismo Aquí mismo, como todavía no has comprado Tú sígueme Yo te sigo, venga Ven, conmigo Aquí ¿Vale? Ah, vale, ya te veo ¿Ves? ¿Me ves ahí? Ahí está lo de la comida Aquí Vale, acércate a lo de la comida y haz clic ahí ¿Lo de la comida qué es? ¿Esto que pone bolita? No, no 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 Esa, esa Ah, vale Le doy aquí, ¿no? Clica ahí, sí Y ya verás Mira, ahí está comiendo Ah, ya está comiendo Mira cómo come el gato, eh Y luego eso Esa barrita que pone uno Van a ir creciendo los niveles Yo estoy en el nivel 3 Y el mío también me está pidiendo comer Así que cuando Vale, vale, vale Perfecto, perfecto No, no es comida lo que te pides Es bebida, Ángel Es agua Y yo le estaba dando comida Con razón no come Ven aquí conmigo Vente conmigo al agua ¿Sabes dónde, no? Sí, pero no puedo sacarlo de aquí A ver, a ver, a ver Sí, aquí Sí, ahora tú Vienes por aquí Ven ¡Madre mía! Le estaba dando de comida al gato Aquí, aquí está la bebida Ahí Le vamos a dar a beber Ahí va a beber Mira, mira Ahí está mi gatito bebiendo Mira, mira, mira ¿Has visto? Qué contento está el gato, eh Ahora sí, ahora sí Primera necesidad ¿Ves? Ya se llenó la barrita Ya está Perfecto Perfecto ¿Ahora qué? Ahora esperar a que te pida más cosas Por ahí te pide dormir, comer, ducharse Vale, vale, vale Entonces, ¿dónde podemos ir ahora? ¿O tienes más cosas que enseñarme? A ver, Mari Aquí no Aquí ya es comer, beber A medida que te vaya pidiendo la PET Vale, perfecto Cuando se llenó esa barrita de azul Te pasa a nivel 2 A nivel 2 Y va creciendo Muy bien Oye, está chulo Es como una 2.000 Pero más recogidito Más recogidito Bueno, ¿dónde vamos? No sé Nos vamos a investigar la ciudad, ¿no? Sí, yo te sigo, ¿no? A ver A ver, vamos Bueno, vámonos Gracias, señor robot Gracias, señor robot Oye, ¿y todas estas huellas? Hay que seguirlas para algo, ¿no? Esto forma parte de un juego Yo no sé Yo no sé Ponednos en los comentarios, chicos Para qué sirven las huellas Yo creo que sí Sirven para algo Aquí hay una huella Mira, salte que verás He encontrado una huella Particularmente extraña Porque hay solo una Salte del juego Sal de ahí y ven ¿Dónde voy? ¿Para allá? Allí, a la puerta, a la puerta Estoy aquí en la puerta yo Esperándote Ahí entra He salido, he salido Claro, tienes que salir Sí, eso es que hemos encontrado Una huella, ¿no? Allá está la huella Mira aquella ¿Ves esa lila? De ahí Hay una lila en el suelo Esa lila ¡Ah! Vale, la huella Esa lila Vete a la lila Voy a ver si pasa algo Claro, ahí la pillas Haz clic en ella ¿Listo? Ah, ah, que hay Diez huellas Y hemos encontrado Una en toda la ciudad Vale, vale, vale Ya vamos aprendiendo Algo Vale, muévete de ahí Que yo también la voy a pillar ¿No? Quita de ahí Quita, quita Espera, espera Que salga Ahora, ahora, ahora Vale Vale, ya la tengo Una de diez Venga, vamos a seguir buscando Y si no, nos vamos a otro sitio Eh, vamos a buscar la huella Entonces Pero tú sígueme, ¿no? ¿O te sigo yo a ti? Eh, ¿dónde estás? No sé dónde estás Se ha perdido otra vez ¿Dónde estás? Ahí, ahí Vale Venga, vamos a buscarlas A ver, ¿dónde estás? Yo te sigo Te sigo Porque como tú No sabes manejar muy bien el mando Me lías, me lías A ver Yo te sigo ¿Y dónde habrán más huellas? A ver, chicos Si sabéis dónde están las huellas Mira, aquí hay otra Aquí hay otra Vamos corriendo ¿Qué hay que encontrar? ¿O no? No, no, no ¿Eso es una huella? No, no, no es huella Tiene que ser como una Como un zapatito ¿Cómo funciona el pet pod? Las mascotas necesitan un día para nacer Pero podrás Vale, vale, vale Esto ya lo sabemos Esto ya lo sabemos Sí, eso ya lo sabemos Estoy buscando, ¿eh? Estoy aquí ¿Dónde estás? Ah, vale, vale Aquí hay una Aquí hay una A la pared Mira, 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 mira Mira, mira, mira Huella Segunda huella Segunda huella Bueno A ver, perfecto Oye, o sea que pueden estar en la pared No sé, no solo en el suelo Vale, vale Y seguro que a las alturas ¿Entramos aquí en Disney Neighbor? Oye, pero esto ¿Qué es esto? Esta de seguir la huella Tiene que valer para algo, Mari ¿Tú crees? Sí, sí, sí Estoy seguro, tío Estoy seguro Vamos a seguir esa A ver si es verdad Estoy seguro de que esto vale para algo Pero segurísimo, vamos Vamos a ver si nos lleva a algún sitio Esta huella que dice Ángel Yo creo que no Yo creo que sí Bueno, pues vámonos Voy por el caminito, ¿eh? Las estoy siguiendo Y se para No, porque se termina aquí Míralo Termina aquí Y no hay nada aquí Ah, termina aquí Y no hay nada No, no Y esa es la que encontramos Vale, perfecto Pues entonces nada Vamos a ver si podemos encontrar Oye, ¿sabes que ahí donde pone Arcade Puedes jugar? ¿Ah, sí? Sí Venga, vamos Llévame ¿Me ves? Aquí en Arcade Ahí estoy Esa rubiesita Ah, vale, vale, vale Oye, ¿esta huella Es la que hemos encontrado antes? Sí, es la que encontramos Ven, sígueme Arcade ¿Has visto ese robot, no? ¿Cómo mola? ¡Guau! Fijaros ¡Qué pasada, eh! Yo voy a entrar Yo voy a entrar No sé qué se hace aquí Sé que se juega Pero no sé a qué Pues a máquinas recreativas Oh, Arcade Me encanta Me encanta Las máquinas recreativas ¿Qué hay que hacer aquí, Ángel? Uy, tú ya has entrado Sí, ya entré Madre mía Camina, camina A ver qué podemos Vamos para este lado Para un lado, venga Para este lado Yo te sigo A ver qué hay que hacer aquí Bueno ¡Uh! Hay máquinas de todo tipo acá Mira, mira, mira ¡Qué pasada, de verdad! ¿Y se puede jugar a esto? A lo que quieras Oye, yo voy a ver Mira, mira, mira Allí hay más máquinas A ver si puedo jugar A alguna de estas A ver ¿Esta qué pongo? Pero se podrá jugar, de verdad No Mira, vente con estas A estas sí, tal vez sí Vente con esta A ver, que aquí hay una flecha Aquí sí que tiene un signo de juego Ahí te sigo, te sigo Sí, porque fíjate que tiene un mandito Vamos a ver A esa parece que puedes A ver Es como si estuviese En el centro del juego ¿Cómo es? Pues, no sé, tío Habla con el señor Hola, señor robot ¿No dice nada? No dice nada este robot Está callado, está callado A ver, vamos a ver Qué más hay por aquí A ver Defile de mascota Pulse al botón Por cada mascota Que coincida con la entrada De cada ronda ¿Quieres que juguemos una partida? A ver, ¿de qué trata? Tú dale a jugar Eso es con anuncio A jugar Sin anuncio Así no sale un anuncio ahora Que no Venga, a ver Vámonos Bueno, ¿cuántas veces? A ver ¿Cuántas veces? Vamos a ver Tenemos que encontrar ese pet, ¿no? Sí Cada vez que lo vea Le haces click ahí Cada vez que lo vea Tengo que hacerle click aquí Sí Por fin hemos descubierto Venga, va Venga, va Avisale Uno Dos Ah, no, es este Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco No, fueron cuatro nada más hasta ahora Fueron cinco Bueno, otros dos más Allá Seis, siete Ocho, nueve Ocho, nueve Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Venga, vamos a ver Venga, ochenta moneditas por lo menos Venga, oye, a mí me ha molado Yo voy a hacer ¿Te ha molado? Este mola Este mola Pues ahora lo ves tú con tu avatar Sí, yo también lo voy a hacer Yo es que claro, ahora no Como solo se ve tu pantalla Bueno, atención Es el de las De los auriculares Venga Ayúdame, eh A ver, chicos Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Dieciocho Bueno, vamos a ver A ver, a ver Hagan apuestas, señores Dieciocho Uuuu Bien, bien, bien Máximo de moneditas Te darás Cien moneditas o algo Bien Acertó el vecino también Mira, ciento y cuanta monedas Y Esos son entradas para el cine Son tickets para algo No sé Para qué No, no Esos son como los juegos Viste que dan los tickets De esos de los juegos Sí, sí, sí Pero luego podrás canjear por premios Oye, miramos otro jueguecito Oye, ha estado bien, ha estado bien Vamos a mirar otros juegos de arcade, ¿no? Es un juego Dame mis premios Dame mis premios Dame mis premios, hombre Obviamente Dame mis premios Obviamente Genial Darás genial Oye, no ha estado nada mal ese juego, ¿eh? Sumamos un montón de puntitos De minoritos Me ha encantado, Mari ¿Qué quieres que te diga? Tenemos que investigar A qué otro juego podemos jugar aquí en arcade Me ha encantado Es nuestra segunda partida que jugamos a PKXD Y me ha encantado Eh, voy a jugar mucho más Voy a Lo que voy a aprenderme Es bien los controles Porque estoy jugando desde PC Y es mucho más difícil Que en un móvil O una tablet ¿Vale, chicos? Sí Y luego Bueno, y también tenemos que hacer bastante dinerito Para poder empezar a comprarnos cositas Claro, claro Vamos a moblar la casa Que nos quedamos Oye, muchísimos like Dejarnos en los comentarios Cuál es vuestro juego favorito De aquí de arcade De acá, sí Perfecto Aquí en los comentarios Y por supuesto Like al vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós